¿Pastor, volvió? Volvió, piensa que la habían raptado y quedado. Se cumplió. En todo caso, ya fue la venida del señor. Yo lo que espero es la venida, no un rato, por un momento nomás. La venida del señor, estaremos para siempre, dice el texto ahí. No dice que vamos a volver después a esta tierra. No dice eso del texto. ¿Puedo botar algo más? ¿Ah? ¿Tú estás buscando? ¿Tú estás allá? ¿Tú estás buscando todas las cosas? Sí, este... Enrique se está escuchando. Pastor, una consulta para ver si entendí. No... El rato no está en la Biblia específicamente como la palabra, no es como una traducción, pero el arrebatamiento, ¿sí? Tampoco. La palabra arrebatamiento tampoco es la exacta. Solamente está la venida del señor, nada más, ¿no? Sí, dice venir el señor, pero yo le voy a pedir. O sea, acá, cuando habla, este... de la palabra esa... este... a ver... la palabra que dice seremos arrebatados es la palabra arpaso, ¿no? Que aquí sería arpajomesometa. Ajá. ¿Ya? Pero literalmente no está escrito en la Biblia eso. Ya, que sería la idea de ser tomado, ¿no? Ser tomado. Pastor, pero... Y en la venida del señor, yo tengo entendido, no sé si estoy bien, en que los muertos en Cristo resucitarán, dicen, ¿no? Así es. Y los que estén vivos serán tomados. Ajá, algo así. Ya. Eso sí está. Eso sí está en la Biblia. A eso le llaman algunos racto. Claro. Ya. Pero, ¿por qué digo que racto, el concepto de racto y la teoría y la doctrina de racto no está en la Biblia? Es porque se ha, a partir de esa palabra se ha construido todo un evento. ¿Ya? Entonces, inclusive hay películas sobre eso, ¿no? Que ya rayan en la ficción, ¿no? Que la gente está en la mirada y prueba de fondo desaparece y su ropa se queda. ¿No? Claro, dice que se desaparece. Y un avión estaba y luego se desaparece. Claro, y después habla de una segunda venida con la iglesia, ¿no? A reinar, algo así. Ya. Esa es una teoría dispensacional. Una de las tantas teorías dispensacionales. ¿Eso no está en la Biblia, Pastor? No, no está en la Biblia. A ver, dime, búscame una Biblia que diga que el Señor viene con su iglesia a la iglesia. No, no, yo le pregunto, Pastor. Yo no, no, no. Ah, ya. No está, creo. No está. No, no está, pues. No está eso. Ya, está más bien en credo, dice, ¿no? ¿No? Para su iglesia, Pastor. Ah, para su iglesia. Pero, ¿no habla de un tiempo milenial, Pastor? De que Jesús va a... Mira, el milenio aparece solamente en un capítulo en Apocalipsis. Tres veces. En toda la Biblia, en todos los textos bíblicos, solamente aparece un capítulo de Apocalipsis, el último capítulo. Aparece la palabra milenio. Y todos los estudios, los geológicos, los bíblicos y teológicos, serios, muestran milenio no como específicamente, cronológicamente, que hay mil años, sino que milenio, recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico igual que Daniel, ¿no? Tiene muchos simbolismos. Y milenio habla de de un reino ¿no? Especial, donde va a haber una bendición especial. Un milenio puede ser 120 años, puede ser 100 años, puede ser 500 años, puede ser los años que sea, no exactamente mil años. O sea, no es literal me refiero a eso. Claro. Apocalipsis no es, no se puede traducir literalmente. No se puede tomar literalmente, claro, porque yo la verdad este he creído y me han enseñado toda la vida del rato y del y de lo de arrebatamiento y también de que pues Cristo vendrá con su iglesia a reinar. yo he recibido he recibido clases sobre eso. yo también. Todos, todos hemos recibido así porque he creído en eso, o sea, así como lo estamos estudiando ahora, ¿no? Ajá. pero ahora ahora me doy cuenta que pues como usted dice pues no no está en la Biblia de esa manera, ¿no? Claro. Son teorías que como ya les dije tienen su dimensión. Ustedes lean a José Grau en catología de José Grau ahí van a encontrar este esos datos también, ¿ya? y también pueden encontrar a la cueva también parte de esas cosas, Porque son los que más o menos plantean. Si usted ve a este que hay Pentecost ya es otra cosa, ¿no? Si Carvalho dispensacionalista completamente, ¿no? Entonces hay mucha literatura dispensacional que abunda en la mayoría de iglesias y en las librerías evangélicas. pocas cicatologías serias, ¿ya? Que les estoy mencionando como las que estoy relatando, ¿no? Y las que hay casi están en silencio, o sea, nadie las toma porque no es muy popular, pues. No es popular eso. Popular es el racto. Popular es la dispensación. Popular es el milenio, la gran tribulación. Todo eso es popular. Muy popular. Y la gente está enmovada con todo eso, ¿no? Pero si se sacara el ente y dejara ese tipo de teorías y comenzara a leer la Biblia con seriedad y van a encontrar que eso no existe. Bueno. Lucas 17, ¿qué habla? ¿Qué dice Lucas? César, no sé si nos vamos de frente y le voy a dar una... van a entrar a una etapa de prueba muy interesante, pero no es un examen inscrito, sino de otra manera, ¿ya? Y salimos más temprano, ¿qué les parece? ¿Alguien estaba mencionando algo? Está hablando de lo que dice Lucas 17, que dice uno será tomado y el otro dejado. Ya. Eso tiene que ver también con la venida del Señor, justamente. Pero eso no es racto. Eso no es racto. Es que Dios va a venir por los suyos. ¿Ya? Ciertamente Jesús viene por los suyos. Y esa es la segunda venida. ¿No? ¿Mejor entender? Correcto. ¿Ya? Pastor, no va a haber tribulación en todos. Sí. Tribulación ya he dicho hay siempre y de hecho que ya ha ocurrido en el año 70 una gran tribulación. ¿No? En Ateneo 29, dice pero inmediatamente después de la tribulación de estos días ustedes caerán. Ajá. Ya. Eso está hablando de la destrucción de Jerusalén. Del tiempo. O sea, ahí, mire, eso hay que ponerlo dentro de ese contexto porque si no, no tendría sentido. O sea, ¿para qué le está hablando a los judíos acerca de todo eso y que de paso le vino el año 70? ¿Ya? Este, si eso no hubiera ocurrido, si hubiera ocurrido para estos días, para el año 2000 o 3000. ¿Te das cuenta? Entonces, no tiene sentido que Jesús estuviera escribiendo a gente ahí hablándoles de algo de esto que tenía que ver con Israel. ¿No? Ahora, que haya una proyección acerca de eso, quizás, de algunos detalles ahí que están para el final, estamos de acuerdo con eso. Pero, pero básicamente se tienen que aplicar a ese tiempo, ¿no? Porque recuerden, las profecías también tienen doble cumplimiento en todo caso, ¿no? También sí se puede tomar en cuenta desde esa perspectiva, ¿ya? aunque la primera es la base, ¿no? Es para cumplimiento profético y que tiene que ver con el plan de Dios específicamente sobre su propósito. El tiempo, el tiempo determinado del, 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 de ese tiempo, perdón, del profeta o de... Claro, claro. Claro, a eso me lo refiero. Pastor, yo tengo una, Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, sí. He escuchado sobre que los que se quedan, bueno, en esa teoría del racto, de los que se quedan, este, solamente muriendo porque el enemigo, pues, supuestamente va a decir, ya, reniega, renuncia tu fe y si no, te cortará la cabeza. ¿Eso es bíblico, Pastor? Es que en la Biblia no encontramos eso. Pero, ya, tomando ese aspecto, ¿sabes qué? Ahora mismo en el mundo islámico sucede eso. En la India sucede eso, en el África sucede eso. A cristianos los están matando y les dice, renuncia a tu fe. ¿Lo cuentan? Porque eso lo dicen, o sea, supuestamente después del racto, los que se quedan, la única forma ya que hallarían salvación sería muriendo, ¿no? Pero en este momento está ocurriendo eso y no estamos en tiempo de tribulación ni en tiempo de racto ni nada. En este tiempo está ocurriendo eso. Muchos cristianos están muriendo y están siendo torturados. De eso no hablan. Pero hablan así de que hay una gran cosa que va a ocurrir después y... O sea, son malarmistas. O sea, que eso no está en la Biblia, eso de... Pues en la Biblia no lo vas a encontrar. Sí, la Biblia habla de los martirizados, de los muertos, de los que han estado en la gran tribulación, menciona eso, ¿no? Sí, pero eso creo que tiene que ver a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Ha habido esa tribulación. La Iglesia, por ejemplo, vivió casi dos siglos de persecución, de tribulación terrible. No de siete años, como dicen algunos, sino de doscientos años en la historia, ¿no? Fue desde el año ciento cincuenta más o menos hasta el año trescientos... hasta ciento dos, trescientos trece que ahí cesó la persecución y mataron a muchos. Ahí está, por ejemplo, Justino Martín, un padre de la Iglesia, murió ahí. ¿Ya? El Policarpo, otros más, murieron ahí, ¿no? Entonces... Incluso, incluso Caña del Perú también, en la adquisición. Bueno, es otra cosa. En la época de... también de... la Iglesia Católica que se revelaba, los quemaban, los ahorcaban y cuando vino la Reforma comenzaron a perseguir, ¿no? A los reformadores. Eso siempre ha habido. O sea, ¿somos ajenos a una tribulación? No. Siempre la Iglesia ha pasado a tribulación, ¿no? Lo que pasa es que cuando habla de gran tribulación, yo para mí, la gran fue la del año 70. Yo me quedo con esa clave. La del año 70 fue eso. Y si... Y otra gran tribulación sería el Holocausto, por ejemplo. ¿No? El gran dolor que pasó a Israel. Seis millones de judíos murieron en esa época. ¿No? Entonces... Yo... Este... Creo que esas etapas sí hay en el... No digo que hay eso, pero... Este... Que... El Señor lo resume en esa gran tribulación, ¿no? De dolor, ¿ya? Que va a asumir al mundo. Y posiblemente también al final vaya a haber una cosa así. De hecho que sí. No digo que sea así. Pero tampoco vamos a afirmar tajantemente que así sea. ¿No? ¿No? Porque al final con tribulación o sin tribulación somos del Señor. ¿O no? Con racto o sin racto creemos en el Señor y en su segunda venida. ¿Correcto? ¿Por qué voy a condicionar mi fe a un acto? ¿No? Y algunos dicen no, es que tú tienes que estar... O sea, unos condicionan su fe al racto. ¿No? Tienes que... Entonces portarte bien. Tienes que dedicarte al Señor o a la Señor leer tu Biblia. Que esa es la parte que se proponen ahí, ¿no? Pero éticamente en cuanto a conducta, en cuanto a la forma de testimonio, ahí están cero. Pero... Entonces dice, yo me voy con él, me voy con él porque el racto, ya. Pero... entonces... imagínate, y si no hay racto, ¿qué pasa? ¿Te vas o no te vas? ¿Confías en el Señor o no confías en el Señor? ¿Vas a dedicarte siempre al Señor o no? Si condicionas tu fe solamente a buscar al Señor porque quieres irte en el racto, entonces, ¿eso se llama qué cosa? Eso no se llama cristianismo. Eso se llama conveniencia. O sea, me conviene leer la Biblia, orar, ayunar, buscar al Señor, ¿ya? Porque así me voy en el racto. O sea, significa que la salvación es por obras. Por una condición. Por una condición. ¿Dónde está entonces la fe? ¿Dónde está la justificación por la fe? ¿Dónde está la fe reformada? A eso me refiero. ¿Ven? Entonces, hay que tener el cuidado, ¿no? De no condicionarnos y darnos cuenta de que no. Nuestro encuentro con el Señor no tiene nada que hacer con las cosas que nosotros hagamos acá. La santificación es inherente y es necesario. Sí, hay que orar, hay que leer la Biblia, pero eso no es porque para que te vayas en el racto, para que el Señor te vea en santidad. No. Porque si no, eso sería, pues, no, no lo sería. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿No? El Señor nos va a buscar y la señal que debe encontrar en nuestra vida es el sacrificio de Cristo en nosotros. si eso está en nosotros, entonces somos del Señor. Junto. Lo que hagas, lo que creas, eso no importa. lo que importa es que lo que importa es que si la gracia de Dios vino a tu vida y ese sacrificio de Jesús ha hecho efecto en tu corazón y tu vida, ya eres salvo. ¿Ya? entonces te vas con el Señor, entonces te vas con el Señor, y te vas con el Señor no porque estás buscando, porque te estás portando bien, ¿no? Sí. Pastor, también entonces está mal interpretado en este tema también de la profecía de las 70 semanas. Sí. Porque muchos dispensacionalistas también igual, ¿no? Dicen que cada semana son siete años, no sé, o no sé cuánto. y ahí hablan de los siete años de tribulación. Ajá. Esa semana que falta y ahí han puesto, cuando la Biblia habla de la gran tribulación, entonces ahí marcan siete años, a esa solo la gran tribulación. Pero, ¿por qué, Pastor, lo interpretan? Si más abajo dice es con respecto a la restauración a los muros para la edificación de Jerusalén y los muros de Jerusalén. Sí. No leen el contexto. Exacto. Muy bien lo que ha hecho hermana Aide. Ese es el contexto, ese es el sentido. No leen el contexto. Está hablando de la cautividad y hasta está hablando también del despertamiento y de la restauración de Israel, De eso está hablando. ¿No? Ese es el sentido, ¿ya? Y luego, más adelante, habla de que el, este, del sacrificio, ¿no? Ahí sí es ese asunto del Mesías, ¿no? Que el Mesías será sacrificado y todo eso y en el tiempo de esos 70 años, entonces, y eso se cumplió, pues ya. Ya se cumplió. ya está cumplido. Sí, por eso digo, ya se cumplió. Muy bien. Bueno. Solo que en la parte final, nada más, ahí sí le aclara con respecto a la venida del Señor. Ajá. Así es, sí. Pero solamente te aclara y dices que bienaventurado el que espera. Así es. Y llegan los 1300, ahí, ahí hay, ahí hay este, ahí hay años, pastor, y llegan 1335 días. Y tú irás y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad a fin de los días. Así es. Así es. Muy bien. Entonces dejamos ese aspecto y vamos a, vamos a hacer un juego, ¿ya? Son 10 preguntitas y, bueno, son 15 aquí. No, no son 15, son 13 nomás. Ya. Vamos a ver. Voy a hacer de esta manera, ¿ya? Yo lanzo la pregunta y el primero que me responda, entonces ya tiene su nota, ¿ya? Ahora, tiene que responder correctamente. Si no lo responde correctamente, le damos la oportunidad a otro y así, ¿ya? De, de, de todas esas preguntas, vamos a ver, este, aquí en el Zoom hay una, este, un botoncito que dice reacciones, ¿no? Ya. En esa, si usted ve la pregunta y ya la reconoce y tiene la respuesta, entonces apunta y dice levantar la mano. el primero que levante la mano, ese le doy el espacio, ¿no? No vayan a hablar directamente de frente porque si no se va a hacer todo un bolondrón, ¿ya? ¿Dónde, dónde hay botoncito? Este, ese botoncito, hay una carita que dice reacciones. ¿Han visto ahí? No, no, no tengo. ¿No tiene esa carita? No sé. A ver, hermano, si están en el teléfono, ahí donde dice más, y ahí dice levantar la mano. Ah, ya. Entonces, los que tienen teléfono, ya, en el signo más, le dan ahí y ahí va a aparecer levantar la mano y ustedes aprietan ahí, dan el tick, aprieta la mano y entonces ya va a aparecer. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué les parece? Este, voy a plantear la primera pregunta, ¿no? si no se funciona por ahí, ya veremos cómo hacerlo. De todas maneras, vamos a tratar para que no, no, no sé qué. Todos tienen que responder, Por si acaso. Doctor, disculpe, podría explicar de nuevo, no la escuché bien. Ya, la idea es esta. Este, son diez preguntas, ¿ya? Y si no, voy a hacer una cosa mejor. Voy a hacer al revés, o sea, son diez preguntas y a cada pregunta yo voy a llamar a uno. ¿Ya? Mejor. En vez de ustedes ponerse la manito, voy a hacer esto mejor. ¿Ya? Entonces digo, a ver, hermano Pablo, ya. Y el hermano tiene que responder. Si no responde o responde mal, y ya tiene su nota. ¿Ya? Pasamos a otro. Y le damos otra oportunidad para otra pregunta después. ¿Ya? Y así, ¿Ya? Vamos entonces a ahí va. ¿Ya? A ver. Aquí tengo una, una pregunta. La primera pregunta es ¿qué es el profetismo? Y hay aquí cuatro opciones. ¿Ya? Cuatro opciones. O sea, ustedes no tienen por qué responder nada más, sino de acuerdo a las opciones. Puede ser A, B, C o D. ¿Ya? Entonces, el profetismo, una tarea de adivinación, un ministerio de predicación, es dar la palabra de Dios, es una actividad especial. A ver, ¿cuál sería? Vamos a poner, hermano, espérense, nadie diga nada, todavía nadie diga nada, no estoy escuchando, tampoco Alex, si no, no levanten la mano, yo voy a ser el que voy a, a indicar, entonces, en todo caso, para darle, este, el paso a, a la persona que yo indique. A ver, Henry González. Henry. Está de, está de cumpleaños, una facilita, por favor. A ver, Henry. Sí, pastor, aquí estoy. Ya, a ver, dime, ¿qué es el profetismo? Cuatro opciones. La A, una tarea de adivinación, B, un ministerio de predicación, C, es dar la palabra de Dios, D, una actividad especial, ¿cuál es? Para ti. A, B, C o D. La B, pastor. ¿Ah? La B, un ministerio de predicación. ¿Qué es el profetismo? ¿Qué es el profetismo? la B, un ministerio de predicación. Ahora sí, damos, este, pie a que alguien quiera responder. Pastor, es la C. ¿Quién dijo eso? Alexis, pastor, Alexis, es la C. la D. Es la C. La C, que yo, pastor, es la C. Sí, sí. Alexis quería decir, pero ya no estaba queriendo decir. ¿Qué más me dijo? No, no, está bien. Alexis salió en el internet. Sí. ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo eso? Carlos, Carlos Enrique. César, también, César, también. César, ¿y qué más? Hermanos, Carlos Enrique. ya, ya, bien, seguimos entonces, ya, dos, hable del origen de la palabra profeta, ya, o sea, ¿cuál es el origen de la palabra profeta? A, viene de la palabra visionario, B, viene de la palabra naví, C, viene de la palabra predecir, D, viene de la palabra ver, ¿cuál de esas es la respuesta correcta? A ver, vamos a mirar, Leila. Leila. Yo, pastor, Leo. Bueno, Leila no está, entonces Leo, a ver, Leila. De la palabra naví, de la palabra naví. Leo, ya, la palabra naví, correcto, bien, entonces, ah, en la otra, este, era, el profetismo es C, ¿no? Es dar la palabra de Dios, ya dijimos, ¿no? Ahora, este es B, entonces vamos a ponerlo así mejor, voy a poner una X acá, y acá la otra X, ya está, ya están respondidas, entonces, entonces César ya dio su palabra, y también dio la anterior también, ¿no? Y Alexis también. Ahora, le damos la oportunidad a los demás, ¿cómo se originó el profetismo en Israel? A, con los profetas literales, B, con los profetas preliterales, C, con los profetas de David, D, con los profetas de Saúl, a ver, ¿cómo fue? Ah, vamos a ver, ah, Max. ¿Cuánto Dios? ¿Por qué a mí? Max Alvaro, porque te tiene que tocar, pues, de otra manera, ¿no? A ver. Pero hay otra oportunidad, Pastor, ¿no? Me puedo equivocar. Ya, por eso, te hago la oportunidad. ¿No hay opciones como usar un comodín o algo? No, no hay comodín porque, porque la palabra, la respuesta está ahí. Una de ellas es la respuesta correcta. ¿Cómo se originó el profetismo en Israel? Ah, profetas literales, profetas preliterales, profetas de David, profetas de Saúl. No lo puede decir ya. Le damos, este, su oportunidad después. A ver, cierren, este, el audio, por favor, no sé quién está ahí con el audio. Ahora, ¿quién podía responder? La B, Pastor. ¿Quién dijo eso? A ver, profetas preliterales. Ya, pero anteriormente, ¿quién lo dijo? Pablo. Henry, Henry. Henry González, ¿no? Henry González. Sí, Pastor Henry González. Ese iba a ser la opción. Ya. Por su cumpleaños, póngale 20. Ya, Henry González, entonces, ya tiene a uno. Este, César también respondió, Alexis también respondió. Leo la 2, Leo la 2, Naví. León también. también, también, el Naví, ya está. Y Pablo de Sameta, ¿no? Ya. Ya. Pero seguimos a ver cómo, cómo se resolvó lo demás. Vamos rápido, a ver, este es profeta, entonces, preliterales. Ya. Acá, ¿cuáles son las características del profeta? Yo, yo, yo. ¿Quién dijo yo, yo? Espérense todavía. Todavía no hemos dicho nada. A, B, C, D. Espérense, espérense. Espérense que, 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 que mencione todo, pues, ya, porque si no, de repente puede, puede haber un error. A ver. A, eran, eran enviados, escuchen, escuchen bien, ¿cuáles son las características del profeta? Y vean, eran enviados de Dios. B, daba revelación progresiva. C, su mensaje estaba relacionado con la historia. B, todas las anteriores. Todas. Todas. La D, todas. Todas las anteriores. ¿Quién dijo eso? Todas, todas, pastor. Todas. Todas, después, pero, ¿quién dijo eso? A parte de, 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 varios, varios, varios. pero los que ya dimos, ya no debemos contestar para que participen otros. Claro, para nosotros, por ejemplo, quiero, ya, vamos a ver ahí. Vamos a, ya, entonces, es todas las anteriores. Yo estoy, pero, a ver, silencio, silencio. Quiero ver, de los que no, participaron anteriormente, ¿quién dijo? Todas. Yo, algunos que no participó en las anteriores. ¿Quién fue? La hermana, William, Cabello. William, y nuestra hermana, este, Aide, ya, ya está. Ya, ahora sí. Pastor, los que ya respondieron, que ya se caen, para que los demás puedan responder. no, por eso, voy a hacer una cosa. A ver, escuchen. Voy a hacer la pregunta, y voy a, a pedir, quien, yo voy a nombrar, quien lo responda, ¿ya? Mejor. Mejor, Pastor. ¿Ya? No, así fue al comienzo, sino que, se está confundiendo. Cinco, las clases de profetas en la historia de Israel. A, profetas estáticos. B, profetas institucionales. C, profetas clásicos. D, todas las anteriores. A ver, David. Muy bien, todas las anteriores. Ya está. ¿Ven? Así es, tranquilo, y no hay problema. Seis, ahora, ¿qué eran los profetas preliterales? A, los que no sabían escribir. B, los que no conocían la escritura. C, los que no eran literales. D, los que estuvieron antes de formarse la escritura. A ver, vamos a poner, aquí, Max, te vamos a dar una oportunidad de nuevo. Lo que, la B pasó. ¿La B? Ya. Bueno, vas a tener una tercera oportunidad, ¿eh? A ver, este, Daniel ya lo dijo, este, Carlos, a ver, Carlos, ¿qué dices? Carlos, ¿cuál de los cuatro crees tú que eran los profetas literales? O preliterales. hemos hablado de eso, profetas preliterales, o sea, de los que correspondía, ¿ah? Eran profetas, pero no tenemos escritura de ellos, ¿no? se mencionaban en la Biblia, pero no tenían, este, escritura. Ya, o sea, ¿qué correspondía? ¿Qué cosa? Eran, este, los profetas, la de, entonces, ¿quién dijo de? José Mejía, ya. Ah, sí, la de. La de es, la de, muy bien. Max, José Mejía. Pastor, creo que ha sido Max, no sé. Yo no he dicho nada todavía. Max, Max, Max. Max ha sido, ya, por fin Max. Bien Max. Ya tuviste tu tercera oportunidad, pero fue la tercera todavía. Fue arrebatado. Y a José Mejía, después de entonces, le vamos a hacer la pregunta, entonces, ahora, hermano Mejía. La pregunta va a ser para usted, hermano Mejía. 7, hable de los profetas literarios, los que, bueno, ya eso ya viene de cajón, creo, los que eran literalistas, B, los que conocieron la forma de escribir, C, son los que escribieron la palabra de Dios, D, los que sabían y dominaban la escritura. hermano José Mejía. Hermano José. La B, la B. A ver, la B. No, no es la B. No. A ver, a Leila le vamos a dar su oportunidad, a ver, Leila, ¿dónde está Leila? O ya se me fue Leila. ¿Qué hacemos con Leila? No está Leila. Ah, sí, acá está Leila. Tampoco responde. O no tienes, o no tienes este audio. A ver, vamos a ver si por acá, no, tampoco está. Bueno, seguimos entonces, a ver, a ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? La siete. Sí, pastor, la D, la D. La C. ¿Quién dijo C? Yo, pastor. César. Sí. Sí, los que escribieron la palabra de Dios, o en pocas palabras, claro, yo no lo puse así, lo hubiera puesto, los que escribieron los libros que están en la Biblia. Ahí sí hubiera sido más rápido, ¿no? Sí. Ya, ocho. ¿Cuál es, cuál fue la división de la sección llamada libros proféticos en el texto hebreo? Ese es para mi hermano José. A ver, tú mismo eres. profetas mayores y menores. B, profetas del preexilio y profetas postexílicos. C, profetas iniciales y profetas posteriores. D, ninguno de los tres. ¿Qué es eso? A ver, hermano José. ¿Qué número dice? Es el ocho. ¿Cuál es la división de la sección llamada libros proféticos en el texto hebreo? O sea, en la escritura del texto hebreo. Tiene otra conformación, habíamos dicho, ¿no? Entonces, A, profetas mayores y menores. B, profetas de preexilio y profetas postexílicos. Profetas iniciales y profetas posteriores. Ninguno de los tres. ¿Cuál es la división de la sección llamada libros proféticos en el texto hebreo? Mayores y menores. No sé, yo estoy... A ver, otro. ¿Alguien responda? Responder esa pregunta es muy difícil. Ninguna. La E dice... No. Ninguno. Ninguno dice. ¿Quién dijo ninguno? William. ¿Qué es la de B, pastor? ¿Ah? Atamirán y William. Ya. William. Pero esta, parece que esta ha sido una pregunta bastante difícil. Es la B. Profetas del preexilio. O sea, en realidad es profetas anteriores y profetas posteriores. Así se conoce, ¿no? O sea, preexilio, postexílico. Es la B. Pastor. Ah, pero ahí se tenía que también nombrar, este, del preexilio, exilio y postexilio. Y antes de la monarquía, ¿verdad? Monarquía, exilio, exilio y postexilio. Ya, claro. Claro, pero, este, en la división hebrea, están los profetas antes de la cautividad y después de la cautividad. Básicamente, el que viene a ser preexilio o postexilio. Ah, ok. Por eso es B. ¿Ya? Para poseer. Para poseer. Eso no lo respondieron, no lo respondieron. ¿Ve? Nueve. Los libros proféticos llamados mayores están compuestos por A. Isaías, Oseas, Amos, Ezequiel. B. Jonás, Agdías, Miqueas, Joel. C. Isaías, Naúm, Zacarías, Malaquías. D. Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel. La D. La D, la D. La D, la D. La D. La D. Hermano José, ¿no? Yo, yo, yo. José con Carlos. Josecito. José y Carlos. Por fin José. Por fin Juan Carlos. Quedad sin nota. Iván no está, ¿no? Enrique también ya. Dijo usted a mí lo suyo. Y a mí no está tampoco, no lo veo a mí. Bueno, ya le pondremos una, una nota de concepto, en todo caso, ¿ya? Bueno, y la última, la última que falta aquí. Los llamados profetas mayores ministraron antes del exilio y en el exilio. B. Antes de la división de Israel. C. Antes del exilio y después del exilio. D. Antes de la construcción del templo de Salomón. A ver. Los que quedan. No hable nadie todavía hasta que yo les diga. Este, Leila. Quiero darle la oportunidad a Leila. Max. Ya creo que tuvo su oportunidad. A ver, ¿qué más quedó? Yo respondí, Pastor, también la, yo creo que la cuarta pregunta. Max. Sí, Pastor, sí. Sí, sí, ya, por eso ya te di. Ya. Tuve un encabello también. Bueno, en todo caso, a ver, ¿quién quiere responder esta pregunta? Antes del exilio. Mi hermano, profeta mayor es en el tránsito. Ah, se pasó. La, 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 muy bien, hermana, hay de, antes del exilio y en el exilio, ¿no? O sea, esa es la etapa que, en que, describe, ¿no? Los profetas mayores, como Isaías, ¿ya? Antes del exilio, antes de la, del exilio, si está, ahí está el deuto de Isaías, por ejemplo, ¿no? Que se escribe antes de, de ese tiempo, y después el trípto de Isaías ya está en medio de la tribulación, o en medio del exilio, ¿no? En medio de la cautividad, ¿ya? Entonces, antes de la cautividad y después de la caut, y en la cautividad, sería también la misma forma, exilio o cautividad. Está correcto. Muy bien, hermano. Yo también. ¿Quién? ¿Quién fue? Yo. Pastor, pero, yo, Carlos Enrique. Pastor Sánchez, pero la C también, la C también podría ser, la C, porque dice, antes del exilio y después del exilio. Eh, ya. Eso es, si, si pusiéramos a, a los, a todos los, los profetas mayores, a todos los profetas mayores, porque está mayor y menor. Si pusiéramos a todos, sería entonces, también puedo decirlo, porque por ahí está, por ejemplo, el caso de Nahum, o puede ser también Aldías. ¿Cuál? O el caso, no, Aldías no, sería el caso de, de, este, Menores. Sí, Menores. ¿No? el, este, o el, que significa, fieta, ajeo, ajeo, que habla del templo, ya están, este, eh, después de, la cautividad, está diciendo que, la gente está en sus casas, ha arreglado todo, y el templo está, está ahí, de, de, desolado, ¿no? ¿No? Y así lo llama, eso, eso sería, entonces, profetas menores, pero no estamos hablando de los mayores, los mayores, en ningún momento hay, este, después del exilio, ¿ya? No hay después del exilio, todos se escriben hasta, en el, hasta la etapa del exilio, o por lo menos, los relatos que, que se escriben en estos libros, corresponden a esa etapa, ¿ya? A eso me refiero. Muy bien, ya terminó, entonces, este, esta parte, creo que lo hicimos más rápido, de lo que pensábamos, ¿ya? Y, este, alguna palabra más, de parte de ustedes, a ver, le ha desaparecido el curso, aparte de lo que hemos estado conversando, este, al final, ¿no? Que nos hemos salido un poquito del tema, porque nos volvimos, este, escatológicos, ¿no? y trabajamos a partir de Daniel, Comenzamos a hablar de eso, ¿no? Y bueno, venía porque era Daniel, ¿no? Porque está ahí el libro, pero, para darle el buen sentido a Daniel, en realidad, y no, este, no, no seguir con esa línea que, que no es la correcta, me parece, bíblicamente, no, no lo digo por mí, sino porque, en la Biblia no se encuentra, pues, ninguna de esas cosas que, a veces se ha construido, y que parece, pues, bueno, y parece muy bueno, pero que no necesariamente, tiene, su fondo, adecuado, ¿no? Bien, algunas palabras, entonces, ustedes, qué cosas más quisieran ver, de los profetas mayores, ¿ya? Porque, ya para el próximo año, estarían, este, creo que sí, para el próximo año, es, el libro de profetas menores, por ahora, en el siguiente ciclo, ya lo voy a llevar, en este, libros del Antiguo Testamento, creo, va a llevar otra, otra tarea, ¿no? Ya que, este ciclo, que está hecho en bimestre, corresponde, a la parte, creo que está en la mitad, sí, no, creo que, en el siguiente va a haber, otra, sobre, profetas, me parece que es el siguiente, o si no, el siguiente año, de todas maneras, van a venir profetas menores, sí. Bueno, solamente, pastor, agradecerle, por, este curso, que nos ha ayudado, a centrarnos, y a poder discernir, con, mejor entendimiento, las escrituras, y, saber definir, quién es un verdadero profeta, ¿no? Que no solamente, seamos dispensacionalistas, o no dejarnos llevar, ¿no? y no agarrar solamente textos, y saltear, o saltear la Biblia, sino que, entenderlo bien, y agarrar bien, más que nada, los textos de la Biblia, bueno, ha sido muy buena, la enseñanza, ha sido de mucha bendición, al menos para mí, del cual agradezco, pastor, y también a mis compañeros, ¿no? por el aporte, porque cada uno, ha puesto su granito de arena, y, de cada uno, hemos aprendido, y gracias también, compañeros. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, pastor, gracias, de verdad, a mí a veces, es un poco chocante, las clases, le voy a ser bien honesto, ¿no? Pero, igual las medito, y como usted dice, hay que llevarlo a la Biblia, ¿no? A la traducción, a lo original, ¿no? Y, bueno, es bueno haber sabido, muchas cosas, y, en cierta manera, estas clases, han ido, madurando, mi pensamiento, así que, lo agradezco a usted, y a cada pastor que nos enseña, que Dios lo bendiga mucho. Muy bien, gracias. Sí, pastor, yo también quiero, ¿no?, agradecerle, ¿no?, en el nombre del Señor, hemos aprendido, mayormente, no se hemos fortalecido más, ¿no?, en conocimiento, porque, muchas veces, hemos tenido, enseñanzas erróneas, ¿no?, acerca de los profetas, ¿no?, y hemos aprendido bastante, pastor, ¿no?, y los, de los profetas mayores, que hemos aprendido, en este bimestre. Lo que, sí le quería decir, pastor, que, yo, por motivos de, de trabajo, y, que la iglesia está en construcción, me ha imposibilitado, entregar mi trabajo, no sé si me podría dar, la oportunidad de, en estos días, entregar, que lo estoy trabajando, ya, y, aún no lo termino, pastor, no sé si será posible, pastor. Yo le doy el tiempo, en todo caso, ya, pero, trate de cumplirlo, ya, ya, muy amable. Que recibió de otros hermanos, José, de esta, Aide, César, y, espero que los demás, también cumplan, pues, ¿no? Sí, pastor, ya la voy a enviar, muy amable, pastor. Pastor Sánchez. Sí. ¿Vas, sigue enseñándonos, ¿no?, este, todavía no estoy, no sé cómo va el asunto, porque, pastor, lo que pasa, si tú no sigues, yo tampoco no sigo, pastor. No, no creo que sea eso. De verdad, no, gracias, pastor, gracias por los bosquejos, gracias por las profecías, señor, aparte de Biblia, es más que todos los que es mayores y menores, ¿no? Pues, no habla de ahorita, hablamos de, usted comenzó con nosotros, ¿no?, de comienzo, ¿no? Sí. Toda la parte bíblica, ¿no?, en tanto el Antiguo Testamento y, y así, pues, pastor, de verdad, aparte de pastor y profesor, le agradezco bastante, pastor, y que siga para adelante, ¿no?, pastor, y esperamos que. Sí, bueno, estamos en este proyecto, estamos en este proyecto, pero quizás, en un momento descanse, y, y en otro bimés esté con ustedes. Eso vamos a ver, todavía, este, el pastor estaba proponiendo que, tomaron otros pastores, también, de la IPE Cristo, para que enseñen, y no sé cómo va el tema, ¿no? Son siempre tres cursos, y no sé si se ha llenado todavía el grupo. En todo caso, si se llena, o no, o falta uno, entonces, siempre, de todas maneras, el pastor cuenta conmigo, ¿no? Yo estoy ahí para el momento que se requiera, así que no hay problema, no, no es aquí la última clase, sino, hay momentos, y de repente, pues, en otro momento estamos también ahí, o de repente en agosto nos vemos de nuevo, eso vamos a ver. Gracias, pastor, siempre cuídense la salud, pastor. Ah, eso sí, sí, he estado con la salud, un poquito, con el problema, tengo que ver, el corazón también, que tiene que hacer unos análisis, este, para ver en qué estado está eso, y vamos a ver, esperamos que no sea mayor, ¿no? Y eso sí, y lo demás también de, de mi hígado, que también estaba un poco fallando, esos, esos dos momentos, dos situaciones, estoy ahí pendientes, y, en todo caso, seguimos enseñando, ¿no? Y como, como tu esposa sabe, y le decía al cardiólogo también, este, me gusta estar haciendo esto, aquí me olvido de que cualquier cosa que pueda estar ocurriendo, y me siento con fuerza, y, y con ánimo para, para salir adelante, ¿no? Entonces, entonces, es más bien, este tiempo, es un tiempo, donde siento que recobro la salud, que cobro, que, 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 que mi fuerza está ahí, ¿no? Están, eh, estoy con todo ahí, ¿no? Así que, por eso lo hago con gusto, para el Señor, para ustedes también, claro. Gracias, 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 pastor, y gracias por también decirnos sus, sus falencias, Para también, nosotros podemos, podemos orar por usted también, con salud. Sí, sí, eso quedó, porque yo tuve, hace, ya, 10 años, una operación, eh, donde, se me, un problema de infección que estuvo, de hongos, entonces, estuvieron atacando eso, con una sustancia, que me pusieron, en, aquí, en la vena aorta, del cuello, ya, porque, no era otra forma, ya, y, y era la única, el único elemento que destacaba eso, ¿no? Ya, y no me podía poner en vena, la, la vena directa, por otra forma, porque si no, eso era, es un, una sustancia necróptica, pero, también me acordejaron que eso, podía afectar otros, órganos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? En la siguiente operación, que tuve, ahí, descubrieron que mi corazón, tenía problemas de arritmia, y, 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 ciertas cosas que había herido, entonces, ya vino la pandemia, no hice nada, no se pudo atender cosas, recién ahora, abriendo de nuevo, entonces, estamos viendo esa situación, ¿no? Bueno, esperando que sea tiempo todavía, ¿no? Y que el Señor nos permita, tener este tiempo, todavía, para, seguir sirviéndole, aquí, y poder, este, bueno, de alguna manera, ser bendecido, por ustedes, por todo, por todos los alumnos, y los instituciones, donde enseño, también, ¿no? Que Dios pueda, guiarnos en eso, también, así que, por eso, bueno, oren pues, entonces, por mí, en ese aspecto, siempre recuerden eso, y yo sé que el Señor va a orar, como, ya no, ya lo hemos percibido, está, estamos viendo la mano de Dios, en varias cosas, así que, este, sé que eso va a salir adelante, es una prueba más, de las tantas que, que hemos recibido, durante todo este tiempo, ¿no? Muy bien, gracias a, a cuidarnos, nomás, también, con este asunto, de la nueva ola, la cuarta ola, ya, y, y, lo de la viruela del mono, también, ¿no? Que eso también está por ahí, entonces, hay que, caminar con cuidado, si hay que hacer las cosas, presenciales ahora, pero también, con el cuidado debido, ¿no? Para, evitar este, este malestar, que ojalá, que pronto, ya, terminemos, ¿no? Y el próximo año, empecemos una nueva etapa, eh, de, de, dentro de, de, de toda la humanidad, y empecemos a, a poder dar, eh, la fuerza que nos faltó, en todo este tiempo, ¿no? Y con la fuerza del Señor, la iglesia pueda, también, hacer su tarea, ¿no? De dar, este, atención, en medio, después de toda esta situación, de crisis que hemos vivido, ¿no? Estamos para eso, recuerden, estamos para servir, ese servir al Señor, implica, entonces, dar nuestra vida en todo, ¿no? Y con todo, ¿no? Hasta el último suspiro, eso es lo que debemos, eh, realizar y, y tener siempre, eh, en cuenta, y los profetas son, de ejemplo para eso, ¿no? Porque fueron ellos, ¿no? El modelo, en ese aspecto, que recibieron palabra, y ellos fueron, vamos a decirlo así, ¿no? La Biblia ambulante, la Biblia, eh, este, en carne, ¿no? La Biblia en carne, porque ellos fueron los que, dieron palabra de Dios, la palabra que ellos daban, era palabra de Dios, ¿ya? Y eso se escribió después, ¿no? Se escribió y eso quedó para nosotros, como palabra de Dios. Hoy día, tenemos que predicar esa palabra, ¿no? no otra o no las que se han añadido a eso, ¿no? sino aquello que el Señor dejó, el mensaje que es necesario, ¿cuál es el mensaje que le dio Dios a los profetas? Que Israel se apartaba de Dios, y la llamada de vención, la Israel, para que se vuelva Dios, para que se vuelva del mal camino, para que no se olvide del pacto de Dios, para que siempre esté en el pacto de Dios, y esté cumpliendo la ley, es decir, cumpliendo la Torah, ¿no? En la Torah, en la palabra, digamos así, ¿no? ¿no? cumpliendo en la palabra, estando en la palabra, y ese mensaje es el que también el Evangelio recibe, ¿no? Porque tenemos que estar en la palabra, y tenemos que hacer firme y fiel al pacto, y ya no solamente al pacto como Israel, que tenía que hacer el pacto con Moisés, que tenía que preservarlo, sino que en el pacto con Jesucristo, ¿no? Ese pacto que fue creado en la cruz, ese nuevo pacto, y en ese es, eso es lo que dice Romano, ¿no? El justo, ¿no? Por su fe vivirá, que viene de Habacuc, que también decía lo mismo, y que se puede traducir de esta manera, el justo, por fidelidad al pacto, vivirá, y eso lo atrasamos a romanos, el justo, por su fidelidad al pacto en Cristo, vivirá, ¿no? Entonces, creo que ahí se redondea ese mensaje, que los profetas dejaron también, claro, eso es Habacuc, que ya hablaremos en su momento también, pero es lo importante, y en todo caso, lo que dice Isaías, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Permanece, para siempre, porque la palabra de Dios, permanece, para siempre, entonces, tenemos una palabra que permanece, que fue dada por los profetas, que lo que anunciaron ellos, fue, este, palabra de Dios, no palabra de invento humano, sino la palabra que Dios mismo les había señalado, con un propósito, ¿no? para revelar su verdad, para revelar su propósito, para revelar aquello que Dios quería para su pueblo, eso es lo que cumplió la palabra, la sigue cumpliendo para ahora, nuestros días también, y es lo que necesitamos perseverar, en ese camino, ¿no? así que, no olvidar, de esa manera, este camino que Dios nos ha dado, ¿ya? y, y seguir adelante, ¿ya? La palabra de Dios, permanece para siempre, quiero, este, justo, tengo acá algo, que puede ayudarles a ustedes, también, a, a mirar, algo bonito, esto es lo que justamente dice Isaías, mira, acá está, Isaías, es, está en el, en la Biblia, de, la traducción de Reina Valera, o de Casiodoro de Reina, básicamente, ahí dice, la palabra de Dios, nuestro, o la palabra de nuestro Dios, permanece, para siempre, ¿no? es lo que, este, describió, este, el libro de, no, la Biblia, pues que hizo Casiodoro de Reina, y aquí está, Isaías 40, ¿no? Isaías 40, corresponde justamente, al texto de, de, de los profetas mayores, ¿no? ahí está la, la Biblia, ¿no? es, Dabar, el ojenu, Dabar, 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 el ojenu, Yacún, Leolán, ¿no? Dabar, el ojenu, Yacún, Leolán, la palabra, de nuestro Dios, permanece, para siempre, palabra de Dios, permanece, para siempre, no olvidemos, eso es lo que, Isaías dice, de la palabra de Dios, que fue cosa, hecha por los profetas, pero no hecha, porque a ellos, se les ocurrió, sino porque Dios, les dio esa palabra, para que dieran, al pueblo, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso, ¿no? La palabra de Dios, permanece, para siempre, Dabar, el ojenu, Yacún, Leolán, Muy bien, vamos a orar, Pastor Sánchez, Sí, mándanos un libro, para leer, parte de usted, Pastor, un libro bueno, para leer, para una salida, un libro bueno, bueno, de paso, ahí está, José Sique, los profetas de Israel, ¿no? Léanlo todo, porque solamente, estoy esperando, justamente, los resumen, de la lectura, de ese libro, ¿se acuerdan? La primera parte, la segunda, pero también la tercera, léanla, terminen de leer ese libro, es muy bueno, porque nos ilumina, nos da, toda una visión, de los profetas, de Israel, eso es con respecto a Israel, porque estamos en este curso, por eso que lo estoy, este, promoviendo, ¿no? Sí. Muy bien, cerramos entonces, vamos a orar, Padre bendito, gracias, por su misericordia, y también Señor, por el tiempo Señor, que nos ha guiado, en este curso, de profetas mayores, Señor, que podamos, haber cumplido, con el propósito, y terminamos, en este espacio, esperando Señor, en otro momento, también encontrarnos, para continuar, esta tarea, y también, que cada profesor Señor, sea, dando la palabra, y la adecuada palabra, siempre Señor, para mostrar el camino, y una formación ministerial, que pueda ser Señor, sólida, seria, y también, que podamos responder, ¿no? en nuestro tiempo, y en la tarea, que tú Señor, les estás dando, a cada uno, en la formación, pastoral, ministerial, en el área, que tú quieras, realizarlo Señor, obra tú Señor, y guíalos, por el Espíritu Santo, a cada uno, de mis hermanos, y que este estudio, se tome con seriedad, con el debido propósito, y también Señor, delante de ti, como, sabiendo que, tú estás Señor, formándolos, a cada uno, y que también Señor, en el ministerio, lo den, todo Señor, lo den toda su vida, toda su fuerza, todo su corazón, toda su mente, y todo su ser, para servirte Señor, a ti, que es el Señor, y que tienes, palabras de vida eterna, palabras que permanecen, para siempre, gracias Señor, en el nombre de Jesús, Señor guíanos, y también guíalos, en salud, a cada uno de nosotros, en medio de este tiempo, difícil, de rebrote, de pandemias, de enfermedades, de momentos difíciles, en realidad, de tribulaciones Señor, que está viviendo el mundo, de alguna manera, en forma general, pero también Señor, este tiempo de prueba, tú vas a ir puliendo, a cada uno de nosotros, para un mejor momento, en un mejor tiempo, gracias Señor, bendice Señor, a cada uno, y gracias por el tiempo, Señor, en esta semana, final de este ciclo, Señor, que también, los demás, maestros Señor, puedan terminar, con firmeza, su trabajo, y su tarea, de acuerdo, a todo el propósito, que han puesto Señor, en la propuesta, de sílabos, y la propuesta, de los estudios, gracias Señor, en el nombre de Jesús, Amén, 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 fíjmenos, hasta la próxima, vamos viéndonos, ya.